Un imperativo que tiene que haber un retrato bien hecho de los novios. Porque no hay ni una pareja que se haya arrepentido por invertir en una buena foto y en un buen video, pero sí hay parejas que se arrepienten por no haber invertido. No quiere decir que el que use flashes sea malo, no quiere decir que el que no use flashes sea malo, ¿no? Son estilos que cada uno marca y tienen que gustarle a los novios. También no tienen que ocultarnos nada los fotógrafos, nada. Porque el padrino, que es algo que se hace bastante acá en Bolivia, le contrató un fotógrafo que no le gustó. Cuando posan, siempre están así, serios, ¿no? Entonces no es lo mismo captarle así de ocultitas, esa sonrisa bien espontánea que ellos tienen. Así de, ay, se arruinó mi boda, ¿por qué no podía tener fotos en mi jardín? Porque está lloviznando, está lloviendo y demás. Pero es una bendición. ¡Qué bendición! Hay mucho talento, de verdad. Hay muchos estilos. Hay mucha gente maravillosa en tema de fotografía. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy tenemos una entrevista muy bonita, muy interesante. Y tengo de invitado a Wilder Córdoba. Por favor, Wilder, preséntate un poquito para los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias, Gabriela, primeramente por invitarme a tu prestigioso podcast. Mi nombre es Wilder Córdoba. Soy fotógrafo de bodas con más de ocho años de experiencia con base en la ciudad de Cochabamba. Y el servicio es a nivel nacional. Sí, y hoy nos vas a estar dando muchos consejos, muchos tips para todas esas personas que quieren encontrar a su fotógrafo ideal para el gran día de su boda. Así es, porque la fotografía de bodas es uno de los servicios que, como dicen, no es lo único que te va a quedar posterior a la boda. Bueno, vamos a tratar de hacer esta entrevista muy objetiva, porque algunas personas saben que tenemos algún tipo de cercanía. Pero quitando eso de lado... Imparcialidad. Imparcialidad. Te voy a hacer las preguntas más objetivas posibles. Y lo primero que es... La fotografía es uno de los servicios más importantes para una boda. Y este servicio está de la mano, o sea, no se puede separar del fotógrafo. Por ejemplo, no es como la comida, que lo pueden hacer varias personas lideradas por una. En este caso, el fotógrafo está ligado del servicio y él sí o sí la tiene que realizar. Muy buen ejemplo que has dado, Gabriela, al respecto. Porque, por ejemplo, los chefs trabajan tras bambalinas, ¿verdad? Nadie lo ve, estarán riñendo y demás detrás en cocina. Eso nadie lo sabe, pero sí nos servimos un buen plato. A diferencia del fotógrafo, la diferencia es que el fotógrafo está siendo una imagen, está siendo expuesto todo el tiempo. Entonces, no solamente es el servicio que está dando, sino es también su imagen el que está contratando. No es solamente las fotografías lindas que van a ver al final en su álbum, de repente. Pero también está contratando una experiencia de parte del fotógrafo. Entonces, si el fotógrafo es gruñón, hace sus caras, se ve. Los invitados lo van a ver, lo van a notar. Entonces, también es un factor importante al momento de contratar un fotógrafo. La primera pregunta que tú les haces a los novios antes, inclusive de enviarles propuestas o cualquier información, es saber su fecha para verificar que tú estés disponible, ¿verdad? Exactamente. Bueno, es nuestro don y maldición, lastimosamente, como fotógrafos, que este servicio lo hacemos de forma personal, si es que el fotógrafo lo maneja como marca personal, ¿verdad? Por decirlos, Juanito de los Palotes fotografía. Entonces, tú quieres a Juanito de los Palotes en tu boda. Pero si es que fuera un estudio, bueno, entonces confías el trabajo que en una marca, ya que no está ligada a una persona, sino está ligada ya, como propiamente dicho, a una marca, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, cuando una pareja tiene que ya empezar su primer paso, que sería buscar un fotógrafo, lo primero que un fotógrafo le va a preguntar es, ¿qué fecha es? Y de repente, ¿dónde va a ser? Porque no todos los fotógrafos van a poder cubrir todas las bodas que uno quiera. Bueno, lastimosamente, para el fotógrafo, sí está amarrado a una fecha y al primero que, o la primera pareja que pueda contactarle y concretar, ya tiene garantizado su servicio. Bueno, ahí sería bueno hacer un pequeño paréntesis también, por decir, de que también en el contrato, y bueno, o tal vez verbalmente, hablen muy bien con el fotógrafo si es que él va a hacer la cobertura de la boda o va a aviar otras personas, porque como novios, uno no quisiera sorpresas ese día. Yo esperaba a Juanito de los Palotes, yo he tenido la reunión con él, entonces, y de repente, el día de mi boda viene X persona. Entonces, eso ya te pone de malas, ya empezamos mal la boda. Entonces, ahórrense, novia, ese disgusto. Tendrían que hablarlo muy bien con el fotógrafo al respecto. Y por eso, el fotógrafo al momento de que puedas cotizar y contactarle, te va a decir, muy bien, tengo disponible la fecha o no tengo disponible la fecha, pero bueno, qué sé yo, te puedo dar opciones, etc. Entonces, sí, es uno de los factores muy importantes de la fecha. Y mucho más si es que fuera fechas pico. Estamos hablando de fin de año, septiembre, 21 de diciembre, que todos quieren casarse. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y algo que me estoy saltando, y es sumamente importante, es que estamos hablando de fotografía especializada en bodas. Y la fotografía especializada en bodas es sinónimo de fotografía documental, que no cualquier fotógrafo lo hace. Y hay también un problema en todas las ciudades, en todos los mercados, que uno cree que una persona, digamos, por haber hecho un curso de un semestre de fotografía, puede realizar una boda. Claro que puede, pero te da la garantía de tener un buen trabajo, un buen resultado. Y luego, ahí está la cosa, ¿no? Sí, aquí nos vamos ya al siguiente paso para las novias, que es decidir estudiar al fotógrafo y conocerlo. ¿Cuánta experiencia tiene? Bueno, ¿cómo es su estilo? ¿Sí? Porque no todos los fotógrafos hacen la misma fotografía. ¿Sí? No todos los fotógrafos tienen el mismo estilo, no todos los fotógrafos manejan el mismo equipo. Y ya nos vamos aquí a ese factor, ¿no? De estilo slash equipo que usa. Porque puede haber fotógrafos que con una camarita y un flash encima pueden hacer maravillas, como también no. Entonces, tienen que ver su portafolio, investigar, ¿qué es esto? Muchas novias igual vienen y me dicen, me mandan su catálogo de Pinterest, por ejemplo. Entonces, pero ese es otro estilo de fotografía. Entonces, los novios tienen que ver qué equipo usa. Si usa flashes, si usa flash en cámara, si no usa flashes y todo es luz natural. Tienen que estar acorde lo que ofrece el fotógrafo con lo que los novios buscan. Porque luego se van a venir sorpresas, nuevamente. Lo que uno no quiere es sorpresas. Porque yo buscaba este tipo de fotografía y de repente me presenta otro tipo de fotos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado al respecto al escoger muy bien. No quiere decir que el que use flashes sea malo. No quiere decir que el que no use flashes sea malo, ¿no? Son estilos. Son estilos, exactamente. Son estilos que cada uno marca y tienen que gustarle a los novios ese estilo, ¿verdad? ¿Cómo defines los estilos de fotografía en las bodas? Bueno, respecto a eso, podríamos decir que se divide en dos grupos muy grandes. Como ya lo venía mencionando. Los que usan flashes, usan asistentes, usan segundas cámaras y demás. Entonces, son muy vistosos, ¿verdad? Pero también el resultado lo compensa, ¿no? Tiene bastante cantidad de fotos, tiene fotos iluminadas y demás. Pero también hay otro segmento que de repente el fotógrafo usa bastante luz natural, ¿verdad? Y eso, y hago un paréntesis también, de repente las parejas que están buscando esas fotos Pinterest, ahí deberían buscar, ¿no? Porque las fotos que son tipo Pinterest no usan flashes por lo general. Pero, ¿cuál es la desventaja? Que aquí en Bolivia tendrían que rajarse bastante con la decoración. Porque nos mandan fotos de Pinterest que está con la mega locación, con el mega montaje, pero y después tienen un centro de mesa pequeño, ¿no? Ahí va la expectativa versus la realidad, de que tienen que considerar que si ustedes quieren una foto como en Pinterest, no basta solo con decirle al fotógrafo que les haga montaje o no sé, que quieran que él a la fuerza saque esa foto. Por ejemplo, en Pinterest las decoraciones son inmensas, son de grandes presupuestos, que inclusive ya no necesitas luz porque está lleno de luces. Exactamente, además el diseño que hacen en el exterior, planean tan minuciosamente que incluso el horario tiene que dar con el estilo de fotos. Entonces, y además que en Europa, generalmente es en Europa donde generalmente se generan más este tipo de fotos, el clima generalmente está nublado, tienen una luz muy suave, está lleno de bosque, de árboles que generan esa luz tan suave. Si gustan ese tipo de bodas, entonces tendrían que buscar un lugar que sea similar, ¿no? Entonces, ya el fotógrafo ya se puede manejar y también no entraría en aprietos, ¿no? De que, pucha, tengo un salón cuadrado y me piden estas fotos Pinterest. Entonces, se puede realizar, ¿no? Se puede asimilar, perdón, se puede hacer algo similar, pero no siempre va a ser lo mismo. Entonces, tengan mucho cuidado al respecto. Y aquí, porque yo sé que no todos los que nos ven, y bueno, la gran mayoría, no saben cuál es el alcance que puede tener la fotografía. Entonces, lo ideal siempre es reunirse con el fotógrafo. Si tienen ya algunas ideas, mostrarle las ideas que tienen. Más o menos me gustaría las fotos así, ya sea, no sé, que se vea así, que se desenfoque tal. Mostrarle para que el fotógrafo también le pueda guiar, ¿no? Y eso es lo que generalmente siempre se realiza. Es parte del proceso porque los novios vienen ya con ideas preconcebidas de consejos o búsquedas en internet. Te dan sus ideas y tú ya les vas guiando. ¿Sabes qué? Necesitas más relleno de luces. ¿Necesitarías más las luces pequeñitas o a esta hora se puede hacer? ¿Move tu sesión o tendrías que adelantar tu ceremonia, digamos, para que tengas estas fotos? Sí, justamente hace poco igual tuve una reunión con unos novios que me decían que querían, ¿verdad? Una foto, perdón, en área verde, ¿no? Les gustó el salón, que quiero estas fotos. Pero su ceremonia termina a las seis de la tarde y vamos a llegar al salón a la noche. Entonces ya no se puede. Entonces tienen que coordinar también eso bastante con el tipo de fotos, con todos los proveedores. En realidad es lo que tienen que coordinar ese tema. Yo creo que más con la organizadora del evento y con el fotógrafo. Ajá, decir, mira, yo quiero este tipo de imágenes, de resultados, quiero que se vea así mi boda, consultarte para que tú les puedas dar, bueno, para que su fotógrafo les pueda dar los mejores horarios y ya con eso organizar también con su... Exacto, hacer un feedback directamente con, mira, mi fotógrafo me dice esto, entonces moveremos esto, etcétera. Entonces, pero para eso tienen que anticiparse bastantes meses, ¿no? Que la iglesia que hayan escogido esté disponible para esa hora y demás. Eso sería una organización. Y un punto que siempre es un... Bueno, es algo que me llama mucho la atención y que pasa con todos los fotógrafos, es que los novios al trabajar directamente con el fotógrafo, pues generalmente le tienen miedo. Entonces, comentame, por favor, cómo es que un fotógrafo debe ganarse la confianza, cómo debería comportarse un fotógrafo con los novios, porque son dos cosas. Uno, que una persona ajena que no conoces está entrando en sus vidas, está entrando en su intimidad. Y dos, que no están acostumbrados, la mayoría no están acostumbrados a las cámaras, a estar, digamos, sonriendo y que una cámara esté aquí, cerquita. Entonces, ¿cómo se comportan los fotógrafos en una boda? Ya. Bueno, eso depende mucho también, ¿no? Nuevamente entramos al estilo de fotografía, ¿no? Y estilo del fotógrafo. Entonces, de repente el fotógrafo es un poco rockstar, le gusta que le vean, le gusta diferenciarse y demás. Bueno, es su marca, está bien, no está mal, ¿no? Pero también, de repente, hay fotógrafos también que buscan ser lo más invisibles posibles, ¿no? Para poder camuflarse entre los invitados. Entonces, si fuera el caso, ambos estilos tienen que estar acorde nuevamente de lo que buscan los novios. Pero sí el trato tiene que ser amén, ¿verdad? Bueno, también eso tienen que ya verlo en las reuniones los novios, tantearle si les responde bien el fotógrafo, si les contesta de mala gana, si las respuestas son bien puntuales, si cuando le preguntan algo le dicen sí, no, o puede ser, no sé, algo. Entonces, ya te dice algo, de repente, que el fotógrafo incluso no quiere trabajar con ustedes. Eso es algo importante también, porque nuevamente, vamos a las fechas, ¿no? Las fechas son muy importantes. Entonces, un fotógrafo, cuando es bastante demandado, también ya tiene ese poder de decidir, tiene un poder de decisión de con quién va a trabajar. Entonces, es un factor que les estoy diciendo así a crudas porque es una realidad, ¿sí? Entonces, no se sienta mal, si es que fuera el caso, vale decir, casi se reservan el derecho de admisión prácticamente, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. No está mal, bueno, eso ya es bastante subjetivo, ¿no? Si está bien o está mal, pero ya es su manera de trabajar. Entonces, si te va a tratar así y la boda te va a tratar así, entonces, bueno, como red flag, ¿no? A menos que te aguantes y seas medio masoquista, ya depende de ti, ¿no? Si es que quieres, o de verdad lo quieres, pucha, quiero las fotos, me trata muy mal, pero no, me encantan sus fotos. Ya está, ya depende mucho de los novios. Y dime algo, ¿te ha pasado? Es decir, ¿has llegado alguna vez a, bueno, imagino que sí, a escoger a tus novios o le has dicho que no podías o algo así? Sí, me pasó hace varios años, que era una fecha muy pico, y yo no quería reservarlo a la primera todavía. Ya faltaba un buen tiempo todavía para la boda. Entonces, sí, no le di la cotización regular, pero sí le di una cotización un poquito diferente, ¿ya? Pero aún así lo reservó. Pero no era tanto que no quería que se reserve la fecha o qué sé yo, es que sabía el tipo de boda que iba a hacer, que además que el novio era un poquito freguete, que te quería trapear, ¿oícas? Te quería trapear, o sea, tú eres mi gato, ¿oícas? Tú eres mi gato y tú vas a trabajar ese día y... Ok, claro, no se preocupe, aquí está mi propuesta. Entonces, bueno... Con un extra, con un extra por aguantar este tipo de... Exacto, entonces ya depende del fotógrafo incluso eso, cómo quiere tomarlo, ¿no? Está bien aguantarme de que me trate de su gato, tiene un costo extra, aquí está, pero obviamente no está dicho, ¿no? Pero sí pasó, entonces, y efectivamente fue así, que resultó mal el trato con los novios, y bueno, entonces hubiera preferido decirles, ¿no? A que pueda aceptarlos a cambio de un monto, ¿no? Pero bueno, y también hubo novios también, que de repente ese día estaba el novio así, ¿y qué va a ser esto? Y bueno, y bueno, ¿qué más? Bueno, entonces, y de repente el día de la boda, todo bien el novio, y después terminamos amigos. Entonces, y es increíble, y sí, uno los recuerda con cariño también, ¿no? Entonces, pero eso sí, novios no tengan sorpresa, lean los gestos, lean el comportamiento del novio, pero sean claros, hablen muy bien, que les diga esto, etcétera, que sea claro, para así ahorrarse muchos dolores de cabeza. Sí, yo creo que algunos novios, o sea, vienen con a veces algún carácter un poco más serio, más formal, porque uno que es algo que no conocen, entonces lo toman con pinzas, ¿no? Muchos de los novios nunca se han hecho una sesión de fotos antes, ¿no? Entonces no saben mucho del tema, y vienen ya con una... Con miedo. Con miedo. Y a la vez vienen con, no sé, con un poco de... a la defensiva. Exacto, el miedo se refleja en agresividad. Lo disfrazan de esa manera. Exacto, es porque están inseguros y no tienen idea de lo que está pasando, cosa que una vez que les explican los fotógrafos con cariño, porque nos pasa a nosotros también, muchos novios o a veces novias vienen muy temerosos, y les comentas un poco y se van relajando, a modo de que van conociendo más del tema, las parejas se sueltan, se sienten en confianza, y ya empieza a tener feeling con el fotógrafo, ¿no? Les encanta cómo les hablan, y ya llegan a concretar. Y eso también hace parte del proceso de la boda, que los novios tienen que sentir una confianza con el fotógrafo también. Y sí, la recomendación sería para las novias que por lo menos visiten a dos o tres fotógrafos, a los que más les guste. Primero vean su portafolio, les gusta, ya, perfecto. Ahora sí que sigue el siguiente paso, contactarlo y generar una reunión, agendar una reunión. Y ahí ya va a poder conocerlos a ambos, a ambos o a todos los fotógrafos que gusten, y hacer ya un filtro, ¿no? Ver check, 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 red flag, red flag. Entonces ya está pudiendo tantear, ¿no? Como les dije, no es solamente las fotos que se van a presentar, también estás contratando la imagen. Es una experiencia de servicio prácticamente lo que estás contratando, no solo desde la atención del cliente hasta la entrega de tu trabajo. Y hay algo muy puntual ahí también que es, tiene que haber un feeling entre el fotógrafo y los novios, porque van a estar juntos toda la boda, ¿no? Ya lo hemos repetido. Y algo que incluye, yo creo, esto es el precio de la fotografía. Ahí los fotógrafos consideran, ¿no? Cuánto deben ganar, su presupuesto, su equipo, no sé, todo lo que conlleva dar su servicio. Entonces, siempre recomiendo a los novios, y aunque no sean mis novios, aunque no sean cercanos, pero siempre, siempre les recomiendo que tomen un buen servicio de fotografía. Y de video, obviamente, porque es lo que queda. Y si ustedes a veces, hay un punto clave aquí, si ustedes se van por economizar o porque el padrino te regaló algo barato, te vas a arrepentir toda la vida. Porque no hay ni una pareja en la historia, creo, que se haya arrepentido por invertir en una buena foto y en un buen video. Pero sí hay parejas que se arrepienten por no haber invertido. Exacto. Entonces, ojito ahí, porque los buenos fotógrafos también tienen su costo, porque son muy solicitados y son quienes primeros llenan sus fechas. Entonces, es de los primeros servicios, la iglesia, el organizador, el salón, y la fotografía y el video que se reservan, ¿no? Exacto. Sí, es uno de los primeros servicios que deberían reservarlo, como mencionaba Gaby, ¿verdad? Pero a manera de experiencia también es comentarles de que varias parejas sí ya vinieron a mí para agendar una sesión post-boda, contratar una sesión post-boda, porque aquí venimos hablando ahora sí de un factor muy importante, porque el padrino, que es algo que se hace bastante acá en Bolivia, le contrató a un fotógrafo que no le gustó o que contrató a alguien súper económico, que, quién sabe, le mandó a alguien X, que no sabía, etcétera, pero no le gustó nada de su fotografía de boda. Entonces, lo que hacemos es aquí, bueno, ya cotizarle la sesión y hacerle nuevamente. Y, en efecto, tienen su recuerdo de su traje de novio, su vestido de novia, su buquete, etcétera, nuevamente se producen, ¿verdad? Pero el día de la boda ya es irrepetible, ya no se puede repetir. Tu primer baile, el beso de la alaltad, el vals con tu papá, el vals con tu mamá, eso ya no se va a repetir. Las sesiones post-boda y demás, lo puedes repetir N veces, cuando quieras. Puedes hacerlo uno, dos, tres días, lo que sea, ¿no? De repente te viajas, etcétera, lo que sea. Pero el día de tu boda, estamos hablando que es tu día único y especial, ese no se va a repetir. Entonces, ojo a esa parte. Y justamente este es el tipo de fotografía documental, la que nos comentas. Hay una foto, hay una imagen que generalmente no considero mucho antes de la boda, pero cuando está pasando me parece impresionante y me encanta. Es el momento en el que los novios están saliendo de la iglesia después de recibir la bendición o después de casarse y ven a la abuela o al abuelo que es tan, los abuelos son tan importantes para los novios porque es difícil también sacarlos, que vayan con toda su energía y todo. Y los abuelos están tan contentos siempre de estar en esos momentos, generalmente de sus nietos. Y siempre es, ¿no? Como que hay una punzadita en el corazón cuando ves a la novia que ve a su abuela o a su abuelo y le da un abrazo en el momento de salir de la ceremonia y creo que son los únicos que en ese momento abrazan. Y esa foto yo creo que vale miles. Imagino y he visto que la mayoría de los novios agarran esa foto justamente para su fotolibro o para sus... como una de sus fotos principales que no lo esperaban pero que termina siendo su foto. Muy buen punto que has tocado porque aquí tenemos que saber diferenciar conocer nuevamente el trabajo y ver si el fotógrafo que estás contratando efectivamente te va a dar tu foto de novios bien linda con tu vestido y todo, ¿no? Pero tienes que ver igual si es que ese fotógrafo va a estar pendiente a esos momentos, ¿no? Cuando, como decías, va a salir y la abuelita va a llorar y es prácticamente uno de los momentos más, más lindos. Lastimosamente, a manera de experiencia, igual, el pasado, la pesada pandemia, ¿no? del COVID que pasamos, en el 2020 hubo una ola de fallecimientos, ¿verdad? Lastimosamente sí ha sido y varios de nuestros novios igual nos llamaron, ¿no? Dijeron, Wilder, por favor, si podrías, por favor, facilitarnos la foto de mi abuelito o de mi papá que he visto que está ahí, tú le has fotografiado con esa sonrisa que le caracteriza y que no es fácil, ¿no? Cuando posan, siempre están así, serios, ¿no? Entonces, no es lo mismo captarle así de ocultitas, ¡piu! Esa sonrisa bien espontánea que ellos tienen, ¿no? Entonces, sí nos han pedido lastimosamente, bueno, pero también hemos podido facilitarle esas fotografías que luego lo valoran mucho, mucho. Cuánto de valioso se vuelve ese momento, ¿no? Que a veces no lo consideramos. Pero justamente eso es la cobertura o el estilo documental que es tan imprescindible en el momento de la boda. Exacto, sí. Es un estilo documental, véanlo si el fotógrafo que ustedes van a escoger lo hace o si no, o si se pasa ahí directamente al grano, ¿no? Retrato de novio, retrato con familia, retrato de este, etcétera. Si va al grano, bueno, vean si eso es lo que busca, ¿no? Eso es lo importante, que siempre hagan clic. Que está bien, también está bien este tipo de fotografía, pero tienen que ser conscientes también de ver, ¿no? Que si todas las fotos son posadas, entonces, en el momento en que les den a ustedes el resultado, esperen también ese tipo de fotos que han visto antes en el portafolio. Exacto. Entonces, pero si quieren más algo relajado, donde no estén posando tanto, y eso nos pasa a la mayoría, me pasa a mí, ¿no? Que cuando estoy frente a una cámara, un poquito cambia, es un poco diferente. Exacto. No sonríes igual, en cambio, cuando es una persona que te fotografía desde la distancia, o que ni cuenta, te das que la cámara está por ahí, porque ya saben cómo trabajar y trabajan con personas que no son modelos y que no son actores, ¿no? Y eso es importante también mencionar, que tu fotógrafo sea fotógrafo de bodas y no sea un fotógrafo que hace también bodas. Entonces, ahí vas a poder ver la diferencia, ¿no? De cuánto es la experiencia, cómo afecta la experiencia a esto. Y después, no estén viniendo que, ay, no has sacado esta foto, o no has pasado esto, o que te digan a ti, ¿no? ¿No tendrás un fotograma de tal momento? Uf, montón. Me ha pasado un montón de veces que hay novios que me escriben porque no tienen la foto, pero si quieren un momento, un momento de eso, una imagen de ese momento, entonces sacamos una fotito del video, que no es lo mismo, ¿no? Exacto. No es lo mismo. Exacto. Y una diferencia, perdón que te corte, es que cuando me dicen, ¿no? ¿Y Willer, es necesario video? Cuando me dicen, ¿no? O de repente a ti te deben decir, ¿no? Y Gaby, es necesario foto, digamos. Porque al final de todas, si vamos a la teoría, el video es una secuencia de fotogramas, es una secuencia de fotografías. Entonces, prácticamente tú puedes pausarlo, agarras eso, lo imprimes, ¿no? Ahora con la calidad que tienen las cámaras, ¿no? En 4K, entonces no hay mucho que diferenciar o que verlo, ¿no? Pero la diferencia está en eso, de que muchas veces el video no puedes estar todo el tiempo piu, 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 reencuadrar, ¿no? Tienes que estar en un cuadro y esperar que las cosas pasen, ¿no? Como en el vals, por ejemplo, ¿no? Que está tu cuadro. Pero la diferencia de la fotografía es que la fotografía es bien versátil. Entonces, la fotografía puede estar ahí en el momento del vals, pam, foto a ellos, pero la diferencia es que igual que ya puede usar luces, ya puede usar flashes y la diferencia es que la resolución de una cámara fotográfica es mucho mayor que una cámara de video. Entonces, eso va a dar bastante para un cuadro, unas ampliaciones y demás. Y el fotógrafo siempre está pendiente aquí, cambia de un lado al otro, corre al otro lado, saca otro ángulo. Entonces, esa es la diferencia entre el video y la fotografía. Ambos, yo diría, en mi opinión, que son complementarios. Entonces, si chicos, novios que se van a casar, entonces, no duden al respecto. Por lo menos tengan un paquete básico de video o si es que quieren solamente video, por lo menos tengan un paquete básico de fotos. Entonces, van a ver la diferencia. Yo creo que pasa. O sea, yo creo que pasan más veces que prefieren contratar foto a video, ¿no? Y creo que a veces, muy pocas veces, me ha tocado, pero pocas veces que los novios quieren contratar video, pero no fotos. Entonces, son contaditos, tal vez, tres, dos, tres bodas, a lo mucho. En sesiones, sí, puede pasar, pero siempre, pero siempre, siempre les recomiendo que igual complementen con la fotografía. Y yo creo que imagino, imagino lo mismo con la foto, porque quienes no le dan tanto chance entre el novio y la novia al video, generalmente, generalmente, es el novio. Y al final, termina contratando y quien es la primera persona en pedir el video es el novio. El novio, porque quiere escuchar lo que su papá le dijo, quiere escuchar cómo se rieron, quiere escuchar cómo sus amigos le lanzaron arriba. Es muy, muy diferente. Son servicios complementarios, pero diferentes. Exacto. Algo que he olvidado de igual mencionar es eso, que la fotografía es simplemente un momento estático. estático, pero el video es movimiento y también es audio. Entonces, mucho hace también eso de que las palabras de la mamá que está diciendo y demás, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? ambos son diferentes. Por eso, por lo menos, deberían invertir un poquito más. Si no es el paquete más completo, por lo menos el básico, pero ténganlo. Ahora sí, vamos a hacer unas preguntas más puntuales para agilizar un poco la entrevista. Dime, ¿cuántos fotógrafos van un día de boda? Ya, bueno, ahí vamos nuevamente tocando el tema del estilo de fotografía, ¿no? A veces es solamente un fotógrafo y se la bate solo, ¿no? Dependiendo la experiencia, puede ser un trabajo increíble, ¿no? O dependiendo la experiencia, también puede ser un trabajo terrible, ¿no? De que en su primera boda y no pudo traer un asistente, etcétera. Pero, bueno, la otra pregunta es la del fotógrafo, ¿verdad? ¿Cuántos fotógrafos van? Y el fotógrafo que muchas veces también tiene asistente. Exacto. Entonces, sí te van a decir muchas veces que el número de personas sí es importante, ¿no? Porque la organizadora les va a preguntar, ¿no? ¿Cuántos son del equipo para prever la comida, etcétera? Entonces, muchos fotógrafos van a ser solo uno solo. También varios van a ser con su asistente, ¿no? Entonces, es un fotógrafo principal con su asistente que le hace luces, que le hace flashes, que le pasa cosas, que carga esto, etcétera. Pero también puede llevar un segundo fotógrafo. Entonces, este segundo fotógrafo a veces es muy importante también porque saca las fotografías desde otro plano, otro ángulo. Entonces, no es lo mismo tener, por ejemplo, un beso, el primer beso en la iglesia, tenerlo desde el pasillo con el fondo de la capilla, que tener el beso desde un costado, desde el frente. Entonces, si tú vas y al frente tienes la reacción de la familia de fondo y el beso en primer plano y de fondo está la familia que está llorando, riendo, etcétera. Entonces, es muy diferente eso, tener un segundo fotógrafo. ¿Y lo recomiendo? Sí lo recomiendo. Pero no un segundo fotógrafo de otra empresa, ¿no? Que el fotógrafo principal lleve a su segundo fotógrafo. Porque trabajan en coordinados. Es un trabajo coordinado. ¿Cuántas fotografías se toma el día de la boda y cuántas se entregan? Muy buena pregunta. Al respecto, mucho varía del fotógrafo. Pueden haber paquetes desde 15, 20, fotos, 30. También hay fotógrafos que entregan como 500, 600, 1,000, 2,000 fotos. Y ahí está la diferencia, ¿no? Los fotógrafos que hacen ese tipo de reportaje, generalmente, el fotorreportaje generalmente entregan más de 500, de 300, hasta 1,000, 2,000. Pero los fotógrafos que hacen algo más editorial, más formal, generalmente entregan contadas, ¿no? De repente 15, 20, 50, hasta 100 de repente. Entonces, generalmente, si es que tú gustas mayor cantidad de fotos, ya sabes dónde ir. Si quieres algo contadito, igual ya sabes dónde ir. ¿Cuántas fotos ha sido lo máximo que has entregado en una boda? Ha debido ser como unas 1,500 fotografías de una boda, un fotorreportaje igual. Entonces, y es importante aclarar esto también porque muchas veces los novios son los que tienen que escoger las fotografías y muchas veces el fotógrafo es el que escoge las fotos. En ese caso, cuando el fotógrafo escoge las fotos, generalmente son este tipo de fotorreportajes, ¿no? Y que te entrega 500, 1,000, etc. Pero cuando tú tienes que escoger una cantidad de X de fotografías, sí es menor la cantidad, ¿no? Porque estás limitado también eso. Y bueno, también imagino que varía de fotógrafo según el paquete, ¿no? De repente tu paquete básico tiene menos fotos y tu paquete premium, por decirlo, tiene mayor cantidad de fotos. Ahora, como dices, una cosa son las fotos escogidas y una son las fotos tomadas. ¿Cuántas fotos se pueden llegar a tomar en una boda? Porque ahorita dijiste hasta mil, pero no son mil fotos que tomaron en una boda, son las escogidas. Exacto. Y para tomar esas mil fotografías, tomamos como unas dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil fotos, lo que sea necesario. Porque estamos locos, ¿no? Estamos aquí y todos lados, entonces vemos que funciona, ¿no? A veces la foto no funciona o de repente salió desenfocada o salió un poco movida, entonces ya, pues se descarta, Solo es una parte que se entrega. Dime, ¿qué debe incluir la cobertura de la boda? Es decir, ¿en qué momentos o desde qué momento puede estar el fotógrafo? Bueno, la tendencia ahora es que el fotógrafo esté desde los preparativos, ¿no? Desde el maquillaje de la novia, desde la preparación del novio, ¿no? Porque ahí ya empieza tu día de boda con el ajetreo del maquillaje, ¿no? Cuando tus damas te acompañan al salón de maquillaje, etcétera, entonces ya empieza el día de la boda, entonces ese día y ese momento justamente los preparativos tienen su propia magia. Entonces, desde ahí ya empieza todo. Ahora, la cobertura, bueno, sigue, ¿no? Dependiendo del programa que hayan hecho los novios. Luego, ¿y cuándo termina? Pues termina cuando de repente hay fotógrafos que se limitan a las seis horas, a las ocho horas, diez, doce, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero generalmente tratamos de que todo esté cubierto, ¿no? Todo lo que está en el programa esté cubierto. No es que vayamos a cerrar el local con ustedes, ¿no? O sea, con los novios, ¿no? Tampoco es así, sino es que generalmente la fiesta se pone más loca, igual cuando ya termina todo el protocolo, ¿no? Ya el glamour, ya nos podemos despeinar y todo. Entonces, puede ser pasado el corte del pastel, pasado el lanzamiento del bouquet, de repente. Entonces, mucho varía del paquete. Ahora, como comentas, ¿no? ¿Por qué es importante que el fotógrafo esté de este, la preparación de la novia? Porque en esos momentos la novia está más radiante que en cualquier otro momento. Está recién arreglada, peinada, se le ve con un brillo en los ojos, está con la mamá que le está ayudando a vestirse, no se ven las primeras imágenes del vestido, se aprovecha para una tomita de la novia solita, completita, con todo, con todos sus arreglos. Entonces, son momentos también bien bonitos e íntimos. Exacto. Son momentos súper especiales antes de verlo al novio. Incluso hay una tendencia de hacer el first look que sería la primera vez que ve al novio la novia o viceversa, ¿no? Que es la primera vez. Y es una impresión igual, ¿no? O también hacen eso pero con el papá. Entonces, igual la papá, perdón, entonces el papá es pues el papito, ¿no? Y la novia es la hijita del papá, ¿no? Entonces, es su hijita. Entonces, está viendo esa transición cuando ya se está casando. Entonces, es un momento bastante emotivo porque es un shock para el papá. Se está, ahí sí ya se da cuenta, oye, de verdad, ya se va, ¿no? Ya se está yendo, de verdad. Entonces, ya es un choque para él. Entonces, muchas novias aprovechan en hacer el first look con el papá y el first look con el novio también. Entonces, lo del novio no es muy, no es mucha tendencia, te cuento acá en Bolivia, porque hay esta tradición de no tiene que verse antes de la iglesia, ¿sí? Pero sí se hace, muchas personas, pero varía de pareja a pareja. Así es. ¿Y en qué momento se hace la sesión de la pareja de los novios? Exacto. Ahora, ahí se hace durante toda la boda prácticamente, porque como decías, en el preparativo se hace un retrato de la novia, un retrato de rostro, un retrato de repente de ella radiante con su vestido, con su velo y demás, ¿no? luego tenemos la cobertura usual de la iglesia, luego de eso, generalmente, hacen un pequeño paseo los novios. De repente, pueden ir a un parque, a un jardín y se hacen sus primeros retratos de novios posados, ya, ¿no? Ya algo más formal. Luego, sigue durante la ceremonia, ahí ya depende del programa, porque de repente hay muchas novias que generalmente hacen una media hora dedicada exclusivamente a las fotografías. Entonces, si es así, pues tomamos ese tiempo para hacer esas fotografías creativas, ya depende del fotógrafo. Pero luego, si es que no hubiera ese tiempo, yo creo que el fotógrafo tiene la obligación de sacar tiempo de donde no haya, porque es un imperativo que tiene que haber un retrato bien hecho de los novios. Sí, es lo que exigen también los papás. Exacto, para los papás. Ese escuadro creo que es más importante para los papás y los abuelos. Exacto, exacto, eso es lo que espera la familia también, ¿no? Pero de repente los novios no quieren, no queremos de la fiesta, etcétera, entonces está bien, perfecto, pero hazlo tú por si acaso para así te evitas también de repente algunos problemas con los papás. Y ese por si acaso siempre funciona, nunca falla. Exacto, es mejor de que sobre, a que falte. Sí, exacto. Bueno, comentame, este punto que mencionaste del paseo de los novios, si bien es algo tradicional que hay, ¿no?, en las bodas, pero últimamente ya no se realiza y esto lo reemplaza la sesión postboda. Sí, se puede reemplazar por una sesión postboda, porque ahí es un tiempo más exclusivo para una fotografía, ¿verdad?, porque nuevamente está con su vestido de novios. Pero también, muy bien que toques este tema, no necesariamente tienen que ver un paseo a un jardín o a un lugar abierto después de la ceremonia de la iglesia. pueden ir al salón vacío cuando está toda la decoración ahí bien glamurosa, sin que nadie lo haya tocado, recién ordenado y demás, y aprovechar ahí una sesión con el salón vacío. Con toda esa inversión en la decoración. Exacto, porque luego eso es lo único que te va a quedar de la decoración, son las fotografías y el video prácticamente, ¿no? Entonces, y ahí ya los invitados de repente mientras tanto pueden estar alistando un cóctel y demás, pero ahí en fotografía ya nos explayamos en el salón vacío, ¿no? Entonces, es una alternativa que se hace la postboda o el paseo, pero en lugar del paseo la sesión con el salón vacío, con tu decoración. Y aprovechando, ¿qué es la postboda? Bueno, tanto que hemos hablado de postboda y no lo hemos dicho. La sesión postboda es una sesión, como dice el nombre, posterior a la boda. Entonces, generalmente esta sesión se hace un día, dos días, tres días, una semana, un mes, no sé, cuando los novios saquen tiempo para hacerse una sesión exclusiva para que pueda hacer las fotografías de pareja, ¿no? Puede ser en un paisaje, puede ser en un parque, puede ser en un departamento, puede ser en la cocina, X, lo que los novios se sientan más cómodos con eso, ¿no? Entonces, ya es un tiempo exclusivo. La duración puede ser desde unas horas, puede ser toda una tarde, todo un día, durante la noche y demás. Y justamente durante la noche que es donde la luz cambia, ya entran el juego, los flashes de repente y las fotografías son mucho, mucho más diferentes que de día, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta estos novios. Las fotos de noche y las fotos de día son otra luz, otro look totalmente. Y no crean que porque es de noche no se va a ver bonito o no se va a ver o no van a tener resultados lindos porque pasa y hay muchas fotos, es Tarkana Wilder, que por ejemplo él ha hecho fotos de noche y con lluvia. O sea, uno puede pensar es de noche y está lloviendo, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer una asociación? Exacto. Muchos novios pueden decir, ay, se arruinó mi boda porque no podía tener fotos en mi jardín porque está lloviznando, está lloviendo y demás. Pero es una bendición. ¿Qué bendición? Es una bendición por lo menos para mí porque puedo manipular esa llovía a mi favor usando adecuadamente los flashes podemos usar eso a nuestro favor y tener fotos mágicas, mágicas. Exacto. Contame sobre los derechos del autor de las fotografías. Exacto. En tema de derechos de autor, obviamente nosotros somos contratados para presentar un producto que serían las fotografías. Los novios deberían siempre tener uso pleno de estas imágenes. Pueden usarlo para hacer las impresiones que quieran, hacer los posts en redes sociales, pueden ponerlos en revistas, en geontografías, como ellos quieran porque son sus fotos, te han pagado por ello. Pero como fotógrafos y eso ya depende igual del trato con el cliente, también tenemos derecho de hacer el uso de esas imágenes y eso también imagino que está en el contrato de los fotógrafos, por favor, fíjense muy bien porque el fotógrafo también puede usar esas imágenes para su promoción, para promocionar su trabajo tanto en medios digitales, impresos, revistas y demás. Entonces, si tú no quieres que tus fotografías sean hechas públicas, entonces tendrías que ver de hablar ese punto con el fotógrafo, de repente tendrías que comprarle los derechos porque son sus fotos, es su trabajo, si no lo muestra, si no mostrar a nadie su trabajo y todos te harían eso de que no, 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 entonces se va a morir de hambre el fotógrafo. Entonces, si tú no quieres que tus fotografías sean publicadas, tienes que hablarlo bien con tu fotógrafo, de repente hay una cláusula de un pago extra, etcétera, entonces tranquilamente se puede, eso ya es de manera interna, no es algo que está escrito. Además, obviamente los novios tienen todo el derecho de publicar también sus imágenes, todas las imágenes que ellos gusten, claro que yo creo que el límite de los derechos de la autoría, el límite desde mi punto de vista donde ya no se puede considerar, es si otro fotógrafo llegara a decir que son sus fotos, ¿no? Exacto. O sea, eso ya no se puede, ustedes pueden usar sus fotos, muchos novios usan sus fotos para mandarlo a revistas, porque les piden, para pasarlo a los proveedores, porque los proveedores quieren mostrar las imágenes de su trabajo, o sea, yo creo que todo es, todo es aceptable, excepto ese límite en el cual ellos digan, oh, son mis fotos, entonces, digo, es mi boda, son mis fotos, es como si yo las hubiera tomado, no, ahí hay un límite bien claro, ¿no? No se puede hacer pasar otro fotógrafo como si estas imágenes fueran de su autoría. eso ya es prácticamente un plagio, una práctica muy poco ética. Sí, exacto. Coméntame sobre las ediciones de las fotos, ¿qué se puede llegar a editar y qué no? Bueno, eso varía de foto a fotógrafo porque hay fotógrafos que generalmente no hacen retoques si tal vez sea el término, ¿no? Una cosa es la edición que vendría a ser la manipulación de color, el rescatar las sombras, que la foto salió un poquito oscura, que la foto salió un poquito clara, que la foto está un poco chueca, etcétera, ¿no? Entonces, la edición trata de eso, de que puedas manipular esos parámetros para que la fotografía sea un poquito más visible, más representativa según el estilo del fotógrafo. Ahora, otra cosa es la manipulación en tema del montaje, por ejemplo, o el retoque, ¿ya? El retoque digital generalmente lo hacen para que la piel salga con una piel súper linda, ¿no? Súper, de repente, tipo casi porcelana y demás, ¿no? Si ese es el estilo del fotógrafo, seguramente la cantidad de fotos es un poco menor porque esa edición toma mucho tiempo. Pero, si es que las fotografías no tuvieran ese tipo de manipulación, generalmente eso es lo que hacen los fotos, los que hacen el reportaje, ¿no? Obviamente, si ese día de la boda te sale un grano loco aquí en la frente, el fotógrafo mínimamente tiene que tener la obligación de borrarte eso, ¿no? Pero, si es que tú quieres que ese día me dicen, por favor, me vas a bajar kilos, tengo una papada, tengo un rollito y demás, tienes que ver si el fotógrafo hace ese tipo de trabajo, si está dentro de su proceso de edición, porque algún fotógrafo puede decir, yo no hago ese tipo de edición, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada fotógrafo. Sí te puedo quitarle el grano, te puedo hacer eso, etcétera, etcétera, pero esto ya es un trabajo aparte, ¿no? Ya es una manipulación. O de repente, no me, y ya pasó, por si acaso, por favor, no me gusta que la mamá del novio esté agarrándole de la mano. Al novio. Exacto, al novio, a su hijo. No me gusta, por favor, borrarle esa mano. Bueno, ¿qué hacemos? Se puede, sí, se puede, sí, pero ya depende de usted si viene con consecuencias y demás, ¿no? Ajá, uf, uf. Y justamente por eso es importante que antes de la boda los novios se sinceren con los fotógrafos y que les digan, ¿no? En caso de, ¿sabes? Me gustaría que salga más de esta persona en las imágenes y de pronto salga menos esta otra persona. Muy buen punto porque también no tienen que ocultarnos nada los fotógrafos. nada. Nada, porque de repente vamos a sacar fotos a las personas que de repente el hermano trajo pero a ti no te cae, no sé, o de repente que es un punto... A los papás que se han separado. Exacto, eso iba, sí, justamente los papás que se divorciaron y tú fotógrafo que no sabes los pones juntos y ya están ahí como imanes repeliéndose. Entonces, tienes que decirles, ¿no? Y el fotógrafo tiene que saber tratar eso también, ¿no? De que pueda separar bien con la familia aquí del papá, ahora con la familia del mamá, etcétera. Entonces, algo disimulado y que no sea culpa de ellos. Puede ser culpa del fotógrafo, sí, tú ten la culpa pero no le hagas quedar mal a los novios, ¿no? También tú puedes cubrirles un poco, ¿no? al respecto. No, es que el fotógrafo nos dijo de que nos separemos de esto. Y ya, pues, entonces le salvaste de una, ¿no? Ajá. Wilder, me encanta hablar contigo, me están quedando muchísimas preguntas, es que hay muchas, muchas cosas que hablar de las bodas. Pero a ver, voy a hacer algunas últimas preguntitas, así más tranquis. ¿Cuál crees que es tu estilo de fotografía? Bueno, mi estilo de fotografía es hacer un fotorreportaje, pero también hacer el tipo editorial, ¿no? Trato de que todos los campos estén llenados, ¿no? Generalmente no pongo excusas a los novios cuando me dicen, me piden algún tipo de fotografía, ¿no? Trato de adecuar mi estilo a lo que ellos buscan también, ¿no? Siempre respetando todo mi proceso de trabajo. Si quieren su fotografía súper editorial, se las hace con un buen flash, con un buen set de luces, que es lo que demanda esa foto. Pero si quieren una foto loca, de fiesta, que no queremos tanto equipo, se puede también, simplemente se puede. Si uno sabe manipular la luz, se puede hacer ese tipo de fotografías también. Y el reportaje, por último, ¿no? Que serían los momentos espontáneos. Yo valoro mucho a las familias que están haciendo esa inversión porque tratamos de retribuirles también de forma de imágenes, en forma de fichas, ¿no? En forma de imágenes para que puedan tener sus recuerdos bien guardados también. Sí, sí. Y una última pregunta. Y yo creo que muchos te están haciendo esta pregunta últimamente. He escuchado por ahí, me he enterado por ahí que estás comprometido. Las lenguas. Las lenguas. Y quiero que me comentes quién llegaría a ser el fotógrafo de boda de un fotógrafo. Bien. Bueno, en esa parte sinceramente yo no me he puesto a pensar. Sí tengo nombres en mente de colegas a nivel nacional que puede ser interesante, ¿no? Pero también se me ocurre poder traer a alguien del exterior, ¿no? Que su trabajo también me encanta y que aún no se practica acá en Bolivia. Me gustaría hacer también un autorreportaje de yo mismo, ¿no? De repente puede hacer. Entonces, hay ideas, hay ideas bastante, pero nombres como tal no hay, no hay definidos. Pero sí hay ahí circulando alguno que otro. Sí, es que hay mucho talento en Bolivia. Hay mucho talento, de verdad, hay muchos estilos, hay mucha gente maravillosa en tema de fotografía que tiene un trabajo tan lindo que de verdad tienen que mostrarlo más. Sí, y ojito, fotógrafos bolivianos y esto también va para ti como recomendación. No, es bonito ser personas sencillas, pero también sean más orgullosos de su trabajo porque hay un talento tan espectacular en nuestro país, en nuestras ciudades y muchos de nosotros vamos viendo que allá afuera que también son muy buenos, pero también adentro del país hay talentos muy buenos. Sí, hace algunos años que cuando empezamos, hace 8, 10 años, éramos contados, era x, 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 x y x, pero contados, pero ahora actualmente estamos con un boom también, y es lo natural de que aparezcan nuevas generaciones con nuevas propuestas de fotografía, de repente nuevos colores, nuevos procesos, y eso es lo lindo de la fotografía, que aparecen nuevas cosas y a uno, a uno como fotógrafo que ya está con cierto recorrido, le pone a pensar y dices, wow, está apareciendo nuevas generaciones de fotógrafos, entonces uno tiene que ponerse las pilas también para dar una nueva propuesta, refrescar la que ya tiene o demás, pero sí es muy importante eso de que hayan, bueno, sigan habiendo las propuestas. Sí, muchas gracias, Wilder, te agradezco por ser parte de esta entrevista, por darnos tantos ítems, yo creo que vamos a volver a hacer una segunda entrevista en un futuro con más información, porque no sé, yo tengo aquí un blog de preguntas y me he quedado corta. Seguro que sí y de repente las novias tienen alguna duda, qué esto pasó, qué pasa si esto, no esto, se perdieron los archivos, uf, se perdieron los archivos, también hay un proceso eso, qué hago, qué hago si las fotos de los novios se pierden, me escapo del país, cambio de nombre, qué hago, entonces, hay muchas preguntas todavía que sí podemos hacer en una segunda parte y por favor, novias, igual dejen sus comentarios acá abajo y demás que nos vamos a tener un tiempito para poder responder también eso, de repente escrito y en una segunda parte también, si es que se puede, exacto y bueno, aprovecho también igual para felicitarte públicamente porque eres uno de los fotógrafos íconos de nuestro país, eres el primer fotógrafo que ha tenido y ha traído al país un premio internacional y pues sigues llevando la bandera de nuestro país en alto. Muchas gracias, muchas gracias, y si la invitación siempre está hecha nuevamente para todas las personas que están empezando o que todavía no están mostrando su trabajo al exterior, háganlo chicos, háganlo porque el nombre de Bolivia está ya empezando a surgir y que suene fuerte afuera, que suene fuerte porque hay muchas áreas que la gente está trabajando y si vamos a dedicarnos a algo que sea algo bueno, que sea algo bueno, que sea vistoso y que qué bien que traiga un orgullo para el país. Bueno, ya saben, tienen las redes sociales de Wilder Córdoba por acá, por la pantalla, aquí en la caja de descripción, denle like a este video porque les hemos dado mucha información, compartanlo, suscríbanse, si lo están escuchando en Spotify pueden también verlo en YouTube, si lo están viendo en YouTube también pueden descargarlo en Spotify, estamos en Instagram, Pinterest, estamos en TikTok, Facebook, estamos en todas las redes sociales para que puedan enterarse de todas las novedades y agradecerles que estén un capítulo más y nos vemos la próxima. Muchas gracias Gabriela, que sea hasta la próxima. Chau. 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 Chau.